Chase, Lil Hoodie, cancelado en TikTok y en todas las redes. ¿Qué está pasando? No van a creer esto. Uno quería dormir ayer temprano, pero de repente entré al Twitter y quedé así. Chase y Charlie estaban en tendencia y yo no entendía por qué. Así que en este video tengo declaraciones de la misma Charlie. Chase y sus tweets que ya borró. Engaños en la Hype House. Traición y mucho más. Así que quédense viendo este video, por favor. Obviamente les vengo a resumir toda esta información que tengo y conseguí. Vamos desde un principio. Chase estaba con Charlie hace unos meses, ¿se acuerdan? Pero hubo algo turbio por ahí que hizo que se separen. La gente empezó a comentar y a sospechar por qué era esta situación. Y se decía que Nessa estaba involucrada en la separación de Charlie y Chase. Que el novio de Nessa se había dado cuenta cómo Chase molestaba a Nessa. Y le escribía y se insinuaba estando con la propia Charlie. Pues Charlie regresó a su ciudad y desde ahí la cosa quedó tranquila porque todos nos quedamos como que ok, terminaron. Pero no se supo más. Luego, cuando Charlie regresa a Los Ángeles, nos quedamos con la boca abierta cuando vimos este video. Ellos juntos nuevamente. Ahí se separaron dos bandos. Porque unos estaban con Charlie en plan, Charlie mereces algo mejor, Charlie él te engañó con Nessa, Charlie él quería algo con una chica cuando estaba contigo. Y el otro bando era, ay qué lindos se ven juntos, qué bien que regresaron, eso es amor. Hasta sus propios padres lo chipeaban porque a mí me dijeron que esa ropita que llevan ahí es el merch de Charlie y de Chase. Entonces si están haciendo este TikTok es porque ellos consentían el romance. Ay sí, estoy hablando como a mi abuelita. En fin, el día de ayer explotó cuando Chase puso este tuit. Todo este drama está porque besé a Nessa cuando estábamos los dos solteros. Y bueno, la gente le empezó a escribir, a cancelar, a insultar. Porque en realidad todo lo que se había hablado de Nessa y Chase a los finales fue cierto. Nunca nos imaginamos que la propia Charlie le iba a contestar. Entonces, ¿no deberías haber venido a mi casa después sin decirme? Como no era suficiente la respuesta de Charlie, entró a tallar su hermana Dixie. ¿Hizo qué? Todo sucede por alguna razón. Todo el mundo empezó a tirarle hate a Chase. Incluso sus propios amigos de la Hype House lo dejaron de seguir. Y entre todos se dejaron de seguir. Y era como una cadena. Entonces Dixie de graciosa dejó de seguir a Charlie. Pero tranquilo, solamente era por la broma que estaban haciendo en Twitter. Ya la llama estaba encendida y a Chase, como tanto hate le llegaba, no se le ocurrió otra forma de defenderse. Empezó a decir todo lo que había pasado con sus amigos, todos los engaños, todas las traiciones y uno quedó peor. Dado que todo mi drama tiene que ser expuesto en internet para que el mundo me juzgue, vamos a exponer a todos los demás. Anthony llegó con Cynthia una semana después de que terminamos la gira. Jaden intentó conectarse con Dixie en nuestra casa el 4 de julio, frente a mí, mientras estaba saliendo con Griffin. Griffin engañó a Dixie con Taylor, ex de Kylie, y Bryce, ex de Elle. Jaden y Josh engañaron infinidad de veces a Matt y Nessa durante los últimos meses. Dios, ¿Quién engañó a Olivia? La única persona que tiene derecho a enojarse conmigo es Charlie, y lamento haberla lastimado. Rompimos y me equivoqué besando a Nessa. ¡Ay, pobre! No le pido disculpas a Josh. No éramos amigos y nunca hemos sido amigos desde que le mintió a Charlie diciendo que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual. Seis meses atrás, tratando que ella me dejara de ver. No voy a dejar que estos hipócritas intenten arruidarme la vida, sin que sus vidas también estén en internet. No, que alguien le apague el internet. Me emociono con todo esto. Esto es una novela, literal. Entonces yo digo, Chase pensó, ya pongo esto y nadie más me va a venir a tirar hate, porque todo el mundo va a estar peleándose entre todos. Pero no, mi cielo, no, porque la Charlie salió a defenderse. Deja de desviar tus acciones hacia los demás. ¿Por qué no puedes tomar tu responsabilidad? ¿Quieres que hable sobre cómo me trataste durante nuestra relación? ¿O simplemente quieres seguir siendo la víctima? Víctima, 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 víctima. ¡No! Yo dejé de ver Mariela del barrio por ver Chase y Charlie. Es donde salieron muchos amigos de Charlie y también la propia Hype House a tuitear y a defenderse. A Bunny, do it, hazlo. No lo escuchaste de mí. Jaden, si apoyas a gente falsa, ¿eres falso? ¿Cierto o no? Todo lo que pasa me pone muy triste. Griffin, Anthony, me uno a la causa de Charlie para que se aclare. Griffin, que alguien le saque el internet a este chico. Blake, ¿dónde está esa energía en persona? Anthony, Jaden y Josh me besaban buenas noches. Sí, eso me refería. Y la reacción de Kyo al ver la respuesta de Charlie fue muy graciosa. Así quedamos todos porque pensamos que Charlie jamás iba a contestar de esa manera. Nunca me hubiera imaginado. Porque a ella siempre le gusta guardarse y no exponer sus cosas. Y ya saben que en Estados Unidos los paparazzi son como que hormigas. Están por todos lados. Y como estos chicos ya son súper famosos, empezaron a perseguirlos. Aquí le preguntan a un integrante de la Hype House por qué todo el mundo se está dejando de seguir y él pues no quiere responder. Y como les dije, los paparazzis también siguieron a Charlie y esto fue lo que le preguntaron. Los paparazzis son así. Si no con Chase ni más, ¿no tiene otra tic-tac crush? Creo que estoy listo para ser independiente. ¿Y? Sí. Ok, bueno, no hay nada malo con eso. You seem to be doing bastante bien con eso. Gracias. Gracias. Ok, bueno, that's good. Everybody was shocked when they heard the news today. Would you forgive Nessa or would you still be friends with her? I think she did her own thing. That's not on me. I said what I had to say. I have my peace. I'm not going to hold a grudge against anyone, but I just know what I need to do for myself. Wow. You got a great attitude. Thank you. That's so good to hear the positivity. That's so good. Charlie, do you think that you'll ever be able to forgive little Huddy or if he just crossed the line? Answer the question. I think I said what I have to say and I know my truth and I don't lie, so I defended myself. That's all I needed to do. Yes, yes. Charlie toda potra empoderada. Y la verdad yo no sé en qué team están ustedes, pero a mí no me caía muy bien Chase con Charlie juntos. Para mí no hacían match. No sé para ustedes. Tampoco me tiran hate por eso. Los chicos de la Hype House quisieron dar a entender que entre ellos no tenían ningún problema e hicieron este tipo de videos. Sí, como que se iban a pelear y después no, todo era una broma, pero ya saben, ¿no? Para tapar las peleas en casa. Por ahora sus amigos de Charlie están apoyándola, le comentan en su Instagram, TikTok, en Twitter, mensajes muy bonitos y los fans también. Como para alzarle el ánimo. Igual ella no se está mostrando ni triste, pero claro que debe estar muy decepcionada al enterarse que todo lo que decían era verdad. Por último salió como un rumor de que todo esto había sido planeado por Nessa y por su team como para dejar mal a Chase y a toda la Hype House. Pero si Chase fue el que tuiteó. Y no me van a creer, hasta la propia piche se está defendiendo a Chase en su Instagram. No la dejan, ¿no? Un rey humillado por el bullying. Por favor, no dejes que el hate entre en ti. Tu ex me envió hate toda la semana pasada y envió a sus fans a tirarme y a echarme bullying. Créeme que tú no eres la primera persona que esa niña ha estado utilizando a sus fans para herir. Tú vas a estar bien. Ella además hizo que la Fly House elimine mi invitación. La Fly House debe haber sido otro team, ¿no? Y bueno, ese fue todo el chisme de Chase y Charlie. O sea, Charlie sí que tuvo bien puestos para decirle las cosas en su cara. Muy bien, se acabó el chisme por hoy. No se olviden que estoy haciendo una dinámica. Póngame su canal de YouTube en los comentarios. Y a los tres primeros los voy a poner en comentario fijado para que la gente vaya a verlos. Y si les gusta, pues suscribirse. Muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. ¡Los quiero! Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!